Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video nuevo y estamos por aquí en alfa, está la 0.61.10 y es de ayer, según mi registro el 20 de diciembre, estamos 19.26, está logrado el 20 de diciembre captura la bandera, es que esto es una galleta entrada en bandera, encerrona asesino, es muy abierto, si es bastante abierto, encerrona asesino, R-O-P-A, no, mentiras, asesino encerrona, vamos a ir por asesino encerrona, pero creo que vamos a dar una pena, pero bueno, no importa, 115 de Pinkie, de Pinkie, de Pinkie Pie, no es, sigo diciendo, no es que sea el as de este juego, yo creo que hay muchos videos de este juego que traen, tengo, como es que se llama eso, hayan muchos dislikes, tan chévere, está chévere, tiene el sombrito en el pintuca, el color de la calidad, vamos a salir de acá porque es peligroso, ahí por fin, me he chequeado, los huevo, uff Por fin me he chequeado,志습니다 Aaron Aaron Faye Woa better Oh Ay, por fin, pero, ah, ay no, no puedo, no puedo sobrevivir rápidamente, tenemos obreritos, está bien, estoy juntando de una manera impresionante, adiós, no, por qué, acá hay uno, ah, me salió por el lado, no pasó nada, vamos, calmémonos, vamos a darle con la escopeta, ay no, adiós, 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 nos vemos, vamos aprendiendo, ay no, pensé que ya la había batido, bueno, bueno, ganas, adiós, adiós, muchachos, adiós, 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 ha sido batido por yo no sé qué, ay, pintó, ¿no? ese es colombiano, fijo, 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 ¿cómo lo sé? porque es una marca de pinturas, adiós, adiós, ah, calma, 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 bueno, tranquilo, ah, en fin, será, ¿cuál es ese? ay, no puedo darle, está cambiando la cámara, adiós, adiós, entonces, ¿para qué es colombiano? la escopeta, libero, ah, ah, un mes, ah, casi, no me canso de llegar, no pasa nada, ah, jiji, muy bien, ¿cuál es menos? ay, no, exitos, ay, no puede ser, ya tan rápido, está chévere, 12 no más, no, no puede ser, solo hice 12 bajas, tenemos que hacer más en la próxima partida, anti-chat, está chévere, quería bandar gorritos, es raro, pero chévere a la vez, pintuco, Juan V, Holmans, Cristian Kajota, su nombre suena raro, extraño, por decirlo de alguna manera, mmm, otra vez, última partida, ay, no, ay, no puede ser, no puede ser, no, 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 que pasa con esto, yo que estás con yo, hola, no, otra más, otra más, ay, munición, no, 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 Ay no, eso se me desmonte Ay por la espalda Parece que hay por la espalda Esperación? No, ahí va Tómalo Adiós No sé si los caminos por acá están ¿Por qué no la pude matar? Ah, en fin Que la golpean a Dios Lo golpeo muy lejos Listo A ver, a ver A ver, a ver No puede ser ¿Qué hiciste? Ay no Listo, muy bien Bájame caer por la espalda Vamos a ver por acá No te la falta de misión El plazo es potente Tómala Ah, me caí Ah, me caí Pero ya están Joder, me voy a bajar con el negocio Que no pasa nada Vamos a alcanzar esto acá Excelente A ver ¿Se bateó? No Ay no, se fue ¿Dónde estará? No, no va a bajar nada Quedó mucho quieto Ay, mucho tiempo quieto Tómalo Tómalo Ay No, todavía no va a caer en ningún sitio Ah, no Ay no Se nos iban Mira que es campeano Que belleza No No Es cierto No 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 Ni Listo, jejeje, tómalo, por la espalda, vamos a caer por acá, por la espalda otra vez, uff, no vrem nada, no, me muere mucho, vamos a caer por acá, vamos a caer por la espalda, no. No, 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 tady. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cualquier consejo me ayudaría nos veremos en un próximo vídeo así que adiós